¿Cómo se neutraliza este clima de corrupción? Antes de concluir con ese tema, vamos a hacer un paréntesis y a presentarles a ustedes nuestro programa, nuestro segmento Tendencias, Tendencias 3.0. Señor Tendencias, las novedades que tenemos, ¿cuáles son? Muy buenas noches, tenemos varias. Vamos a ver. Vamos a iniciar con estas tendencias. Bueno, señores, los Google. Google ya anunció el próximo evento, que va a ser el próximo año, donde las nuevas tecnologías de Google se van a manifestar. Desde móvil se interactúa con tu automóvil. Estos dispositivos ya vienen integrados ya en las nuevas modalidades de algunos vehículos. Y Android está haciendo este encuentro que hace cada cierto tiempo para el desarrollo de aplicaciones. El uso de Apple Pay se multiplica por cinco. Bueno, señores, ya la tarjeta de crédito ya va a ser vía tu celular o vía de tu dispositivo de reloj digital. Señores, estos son los Skype, Skype for Business. Esa es una nueva tecnología donde ya podemos tener la comunicación interna en las empresas con toda la libertad, desde el dispositivo móvil y desde el computador. Todo esto utilizando algunas bases de datos, podemos llamar entre los equipos de trabajo, llamadas de colaboración, monitoreo incluso de las llamadas. Esto nos permite un mayor dinamismo en las empresas. Estas nuevas herramientas incluso se podrán interactuar con las bases de datos de SQL Server. Y esta nueva forma de voz sobre IP que te permite Skype, te permite reducir costos, mayor comunicación entre los procesos de los trabajos. Y las videoconferencias a través de sus servidores de video servers. También las plataformas UCCAP. Estas son plataformas que te van a permitir mayor habilidades y mayor rentabilidad en los servicios de las empresas. Como ustedes pueden ver, estas nuevas tecnologías que tiene Skype para negocios, puede ser una nueva innovación del comercio, donde las empresas te permiten dar un servicio mayor eficiente, reducir costos y a la vez llevar esa calidad de servicio a los ciudadanos. Estas son las nuevas tecnologías que se están incorporando. Y que cada día vamos a estar más accesibles a ellas. Todo desde tu dispositivo móvil. Estas fueron las tendencias 3.0. Muy buenas noches. Buenas noches, compañero.